¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ustedes no sienten últimamente que estamos en un veredano así ya? No, yo me estoy muriendo del calor. No, nadie, de hecho nadie, ¿verdad? Nadie tiene calor. Pues bueno, yo sí me estoy ahogando del calor, pero súper feliz, contenta de poder estar un martes más con ustedes. Gracias a todas las personas que nos están viendo por Facebook y Twitch de Extreme Tech Costa Rica. Sí, está caliente, Faris. Sobre todo aquí, a donde estamos en este momento, está muy caliente. ¿Qué estás jugando, Faris? Estoy enviciada con Legend of Zelda. ¿Ah, en serio? Sí, 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 sí. ¿El Chips of the Kingdom? Sí, 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 ahí estoy. Muy bien, muy bien. ¿Estás jugando en Twitch? No, no, no. Ahorita... Sigo más a escondidas. Estoy en modo... ¿Cómo se dice? Me retiré por un tiempo de Twitch. ¿En serio? Pero es por una muy buena noticia y se las voy a decir probablemente a fin de año. Y bueno, gente, arrancamos con las noticias, primeramente con noticias de tecnología. Y es que resulta que hoy, en las primeras horas de la mañana, estuvo pues... Hubo como un boom, un revuelo en muchísimos sitios web de tecnología, dedicados a lo que es tecnología. Y resulta y sucede que se hizo una filtración, Master. Se viene chismecito, como le gusta aquí a la gente. A ver, cuéntame, Faris. Cuéntame tus chismes. Resulta y sucede que en el sitio de Benchmarked Pocket Systems. Pocket Systems. ¿Cómo se llama? Pocket. Sí, Pocket Systems. Creo que es así, ¿verdad? Como se le dice. No sé. No sé si es así, pero resulta que en ese sitio web se publicó un benchmark con el editor de videos DaVinci Resolve en una respectiva versión. Lo raro de esto es que este benchmark data más o menos como en mayo de este año. Pero fue hasta hoy que los sitios web hicieron un revuelo y hay muchísimos encabezados que dicen que se viene nuevo procesador de Ryzen. El modelo Ryzen 5 7500F. Lo que quiere decir que no tiene gráfica integrada y que le estarían copiando a Intel con la terminología F después del modelo para decir que este es un procesador que no tendría gráfica integrada. Es bastante interesante, Master, porque como te digo, esto fue en mayo de este año que se hizo este benchmark. No, que no fue hace mucho tampoco. Tampoco sí fue hace mucho, pero fue hoy. Fue hoy que simplemente los sitios se empezaron. Es que es el asunto que la gente que prueba eso, pues ahí queda el dato y realmente quién se va a meter a ese sitio a ver si hay algo nuevo. Es muy, muy, muy difícil. De hecho, muchas veces los analistas de tecnología, me incluyo cuando nos mandan un CPU, hacemos pruebas en algunos programas y ahí quedan. Si la gente de casualidad entra a ver si hay algo nuevo, pueden descubrir más o menos. Y ahí es donde dice, hay una filtración de que tal tarjeta rinde tal, pero es muy raro que la gente esté escarbando ese tipo de cosas. Y 5700 se me hace muy extraño teniendo tantos CPUs de la serie 7000, tantos de la serie 5500 también. 7500, sí. ¿Sabes cuál le escuché que va a salir? O más bien, ¿cuál va a salir? No sé si lo tenés en las noticias, un 5600X 3D, no sé si lo tenés ahí apuntado. Ese también lo están rumoreando por ahí, pero no, no lo traje. Ese sí viene de fijo, pero sale para solamente la empresa Micro Center, Micro Center en Estados Unidos lo va a vender. Y hay otro problema, es que cuesta 280 dólares. ¿Sabes cuánto cuesta un procesador? Ese tiene seis núcleos, ¿sabes cuánto cuesta el de ocho núcleos de esa gama? ¿El doble? No, 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 diría yo por la cantidad, pero cuesta 210. O sea, entonces, ¿quién se va a comprar un CPU de seis núcleos que cuesta 280 versus uno de ocho núcleos que cuesta 210? No tiene mucho sentido, así que está bastante extraño, pero bueno, ahí para arrimarle a la noticia de la señorita Faris. Ahí estaba, entonces, pues interesante, interesante que hasta ahorita empezó. Seguramente en un sitio web o alguno de estos insiders lo vio y dijo, bueno, vamos a hacerle noticias. ¿Quién sabe qué se va a hacer? No creo que salga Faris, la verdad, no creo que de uno al diez a tu chisme le pongo un... Le voy a poner un uno y medio. Un uno y medio, pues ahí está, ahí está. Sí, no lo veo tan posible. Sí, termina siendo posible. Pero bueno, continuamos y en este caso con noticias de Intel, que por cierto, yo lo digo abiertamente, yo trato de buscar buenas noticias acerca de Intel, pero lastimosamente... Casi no hay, ¿verdad? No, las estoy encontrando, Master. Casi no hay, casi no hay, sí es cierto. Cuesta muchísimo y es que resulta que, bueno, para los amigos de El Color Azul, resulta y sucede que, pues, se les va un cliente potencial sumamente grande en la industria de tecnología, nada más y nada menos que Oracle. Oracle, esta empresa se dedica a hacer lo que son, bueno, también da servicios de hardware y software y también servicios en la nube. Ellos, de hecho, quieren llegar a igualar a lo que sería Amazon Services. Ese es como el sueño de ellos y resulta y sucede que invirtieron más de 50 mil millones de dólares a tres clientes y entre ellos resulta y sucede que cambiaron a Intel por AMD. Ahora se van a pasar a el bando de AMD, diciendo que ya la tecnología de Intel con su arquitectura x86, por decirlo así, ya resulta ser un poquito anticuada para ellos y quieren dar el salto a algo nuevo. Bastante interesante esta pérdida por parte de Intel porque la verdad sí es un investor, digamos, una persona... Claro, fuerte. Claro, sumamente fuerte y, pues, hay que ver qué pasa después de esto. Sí, ahí el futuro está y también están haciendo aplicaciones en inteligencia artificial, que es justamente el futuro, el futuro va a estar ahí. Pero, pues, sí, golpe bajo a Intel es un montón de dinero, Faris. Activision, que es la compra más grande que se ha dado en... o que se va a dar probablemente en este tema de empresas tecnológicas, costó 70 mil. Sí, pero es así de locos, porque imagínate que Bethesda costó como... Siete puntos... O sea, fue una cosa... Hace poco lo... Sí, sí, hace poco lo estábamos viendo. Fue una cosa mínima comparado con lo que cuesta Activision. Sí. Y Bungie creo que costó 115 millones, es decir, es absurdo que esté pagando Oracle 50 mil millones de dólares. También es un dineral que, de seguro, a Intel no le hubiera caído tan mal, ¿verdad? Intel tiene muchísimo dinero, de hecho, tiene muchísimo dinero, no está entre las 10 empresas más fuertes de tecnología. Ni siquiera lo está AMD tampoco, solamente Nvidia, que de hecho está entre las primeras 5, pero sí es fuerte, digamos. Es un golpe bajo para Intel que no ha andado muy bien en los últimos años. Exactamente, es un golpe, pues, bastante fuerte. Y justamente lo que decías, Master Oracle ahora quiere, pues, invertir más en lo que es inteligencia artificial. De hecho, quieren crear una especie de chat GTP también. Todo el mundo está endulzado con esta idea para poder vendérsela a empresas de una manera más segura y oficial. Y, pues, esa es la opción que toma Oracle. Entonces, pues, nada, hay que esperar. ¿Sabes qué no me gusta del chat GPT? Que creo que se alimenta como de hace dos años hacia atrás. Sí, está con un poquito limitado. No tiene como información, no entiendo por qué, no lo logro comprender. Es decir, toda la información está ahí en internet, no entiendo por qué tiene ese corte tan extraño. Es que ese es el detalle, justamente porque había una noticia ahí que no se las traigo, pero igual se las voy a mencionar, que pasó con Valve y su, bueno, su tienda Steam, ¿verdad? Decidieron retirar de Steam muchísimos videojuegos, un catálogo de videojuegos bastante alto, porque justamente utilizaban artes o diseños que se fueron generados por tecnología artificial o inteligencia artificial. Y eso justamente rige un poquito el tema de los derechos de autor. Si algo utiliza inteligencia artificial es muy probable que esté quebrantando derechos de autor o esté tomando pues ya algo que le pertenece a alguien más, entonces según la legislación de Estados Unidos, por eso es que lo restringieron como a dos años para acá, que es como lo regulado, por decirlo así. Ah, ok, tiene sentido, pero sí, sí. Cuando uno investiga algo dicen, no tengo el dato actual, pero no tiene candado, señor chat GPT, ¿para qué sirve? Muy bien, Farin, siguiente noticia. Siguiente noticia y es que ahora movámonos a noticias de videojuegos y justamente que estábamos hablando de AMD, pues la semana pasada les anunciamos de que Starfield iba a asociarse directamente con AMD y que todas las personas iban a poder disfrutar de Fidelity Super Resolution con procesadores Ryzen 7000 y las Radeon 7000. Pues adivinen que esto también se veía venir y es que resulta que AMD anuncia que van a estar regalando una copia completamente gratis a las personas que compren ciertos tipos de procesadores seleccionados de la serie 7000, Ryzen 7000 y por supuesto también gráficas seleccionadas Radeon 7000. Así que ahí está, semejante regalazo que se veía venir. Se arma un desmadrecito con eso, Faris, porque la gente dice, ¿cómo es posible que AMD esté adquiriendo esa...? Lo es como un aprovechamiento en cierta manera. Mira, Faris, yo te voy a dar un ejemplo. Hablemos del elefante blanco en la habitación. Hablemos del elefante blanco en la habitación, Faris. La gente está un poco molesta con AMD y a ver, yo te voy a decir algo. Este, pongamos un ejemplo. Oscar Roa, nuestro querido amigo, es Bethesda. Los que hacen, vamos a decir que este es Roa. Ajá, qué lindo. Él es Bethesda y él hace el juego, o sea, desarrolla Starfield. Este, nosotros somos AMD y NVIDIA, ¿ok? Pero ahora vamos a poner ejemplos de una farmacia. Por ejemplo, Roa tiene una farmacia. Yo soy una empresa que fabrica X marca y vos sos otra empresa que fabrica X marca. Y los dos le vendemos a el farmacéutico que es Roa. Entonces, resulta que vos, como AMD, te acercas a Roa y le decís, mire, Roa, yo quisiera que usted solo venda de mis productos, que no le venda en su farmacia de los productos que tiene Michael con su marca. Y entonces, Roa acepta. ¿Quién está actuando mal, vos, yo o Roa? Es lo mismo que vos sos AMD, yo soy NVIDIA y Roa es Bethesda. AMD llega y le dice, mire, yo solo quiero que Starfield salga con mi tecnología. Y yo, NVIDIA, me quedo por fuera. ¿Quién está actuando mal? Faris, Michael o Roa. AMD, NVIDIA o Bethesda. O el fármaco 1, el fármaco 2 o el señor que vende los fármacos. No sé por qué lo veo un poco como por parte de Bethesda, ¿no? Porque sería el que encargado de decir, mira, si dar el sí o no, en realidad, si eso se permite, si lo quiere hacer por igual. Vos sos muy buena persona, pero en realidad no están haciendo nada malo. Porque vos, como AMD, estás buscando, ¿qué? Plata, posicionamiento, marketing. Exactamente. Entonces, vos te acercás, a Bethesda, vos como empresa que fabrica fármacos, te acercás a la farmacia y le decís, mire, solo venda a los míos. ¿Y eso con qué sentido se hace? Porque vos querés que solo tus productos se vean, se exhiban y la gente los conozca. O sea, lo mismo con AMD, con un juego como Starfield, que es un juego tan grande, AMD quiere que la gente, cuando relacione a Starfield, que en todo lado va a estar esa madre en los próximos meses, también los relacionen con AMD y no con NVIDIA. Así como pasó con Cyberpunk. Cuando uno piensa en Cyberpunk, piensa en NVIDIA. Porque se vendió muchísimo ese juego. Entonces, ¿estás actuando mal vos, AMD, acercándote? No, porque no estás haciendo absolutamente nada ilegal. No estás haciendo absolutamente nada amoral. Pero que quizás sea lo más justo, esa es otra cosa. Porque estás privando a los otros compradores de esa farmacia o a los otros jugadores, que tenemos una RTX 4000, de no poder usar nuestras tecnologías. Pero vos no estás haciendo nada malo. Ahora, la gente dice, ¿pero cómo es posible que AMD haga esas madres? Entonces, ¿pero NVIDIA se ha pasado toda la vida haciendo lo mismo también? También, exacto. Toda, 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 toda la vida. Alguien que me explique ahí en casa, ¿dónde está el FSR en Applied Teal Requiem? No tiene, porque lo patrocinó NVIDIA. ¿Dónde está el FSR en Battlefield 2042? No tiene, porque lo patrocinó NVIDIA. Entonces, no entiendo por qué ahora viene AMD y patrocina a Starfield y no incluye las tecnologías de NVIDIA. Y la gente, la gente en la noticia, los youtubers, se rasgan las vestiduras. Yo no lo comprendo, de verdad. Ahora, otra cosa. ¿Tiene culpa Roa por estarte comprando fármacos solo a vos? No la tiene. No, porque también es decisión de él. Es negocio, París, es negocio. Así como Bethesda le acepta sus peniques, sus moneditas AMD, porque también es una empresa con fines de lucro. No es la madre Teresa que vive de las buenas intenciones. Entonces, ni AMD, ni NVIDIA, ni Bethesda, en este caso, están actuando mal. Entonces, que la gente, pues, que se aguante, ¿no? Es que... Tienen que aguantar, porque al final es un tema de negocio. Exacto, París, es como cuando vos querés jugar Bloodborne en una Xbox. No puedes, no puedes, porque existen las exclusivas y de eso se mueve el mercado. Y así funciona el baloncesto, el fútbol, el béisbol y absolutamente todo lo que vos querés, siempre exclusivas. Y esto es negocio, pero no entiendo por qué la gente de la semana anterior a esta ya no lo comprende. No lo logra entender. ¿Cuántas tiene AMD así fuertes? Mira, desde que salió el FCR 1.0, hay un 46% de juegos que han salido que tienen solamente tecnología de NVIDIA y un 38% que tienen tecnología de AMD. Entonces, incluso si nos ponemos a comparar desde que salió el FCR, AMD tiene menos exclusivas de las que ha comprado NVIDIA. Entonces, te digo, no lo logro comprender. Y de esto es algo que va a estar hablando Cebollino en nuestro noticiario del viernes, porque el viernes tenemos noticias y Cebollino va a tener un editorial los viernes. Y sí, a mí me da mucho miedo. Va a decir muchas cosas. Yo quiero ser como Cebollino, ¿eh? Ojalá las París News un día lleguen al nivel de las Cebollino Notic... ¿Cómo se dice? Sí, no, ese es el Cebollino, el editorial Cebollino. Editorial Cebollino, donde va a decir muchas cosas que creo que yo no me atrevo a decir. Creo que París tampoco se atreve a decir. Pero sí, Cebollino se las va a decir sin pelos en la lengua. Entonces, al final no es culpa de nadie, París son negocios. Y nosotros como usuarios tenemos que entenderlo. Y así es esto. Ahí estaba. Entonces, pues sí, esa fue parte de la noticia que dieron en estos días. Ojalá, ojalá, pues ya hablando y volviendo a la noticia, ojalá que en Extreme Tech podamos disfrutar de este tipo de regalías. Porque recuerden que al final estos son tiendas seleccionadas. Y al final ya hay una tienda en Estados Unidos que fue seleccionada. Y a partir de ahí ya se empezó a dar todo este revuelo de que se va a estar regalando una copia de Starfield a las personas que tengan procesadores y gráficas Radeon y Ryzen 7000. Ahora, vámonos a la siguiente noticia. Y es que resulta que un insider prácticamente confirma, confirma, así como lo dijo en un podcast, de que se viene un remaster de nada más y nada menos que Red Dead Redemption 2. Para que ustedes vean. Y es que ya hay varias situaciones que cada vez lo confirman más. Primeramente, para esta noticia resulta ser que el exdirector de esta editorial IGN en Estados Unidos, que es bastante conocida, uno de los exdirectores de esta editorial tiene un podcast en donde asegura prácticamente que tiene pruebas, pero tampoco dudas, como dicen, de que se viene remaster de Red Dead Redemption 2, porque ya le mostraron las pruebas, se tuvo acceso totalmente confidencial por parte de los desarrolladores. Lo que pasa es que él en el podcast dice que no puede decir muchos detalles, pero que sin embargo, una evaluación como la, el, el, yo siempre les digo la entidad, ¿La qué? La entidad, ¿cómo se le dice a la organización esta? Ajá, la organización. Que le ponen que si es para mayores de edad, menores de edad. En Corea del Sur resulta ser que ya le dieron un rating, y nada más y nada menos que un título que dice Red Dead Redemption 2 Remastered. Ok. Eso se filtró, así que esto... Pero, 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 esperate, ¿es el 2 o es el 1? Red Dead Redemption 2. ¿Segurita, Faris? Sí, no, esperen, para, para volver a leer. Suave, suave. Yo creo que es el 1. No, es el 1, sí, perdón. Ah, bueno, bueno. Es el 1, Master, perdón, sí, me corrijo, me corrijo, perdón. Es el 1, chicos, y resulta ser que en Corea del Sur justamente sucedió eso, de que le dieron ya rating a este remastered. Así que cada vez se confirma más. Sí, 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 es que el 2, de hecho, a día de hoy fácilmente se ubica entre los 5 juegos más bonitos, digamos, o sea, incluso a pesar de que es un juego del 2018, estamos hablando de hace 5 años que salió ese juego, hoy por hoy se sigue viendo súper bien. Pero sí, sí, mucha gente no conoció el Red Dead Redemption 1, de hecho, muchísimos empezaron en el 2, entonces sería una muy buena idea volverlo a lanzar, y ojalá con la misma tecnología de física, de gráficos que tiene el Red Dead Redemption 2, estaría increíble. Y es que sí, el 1 no vendió mucho, la verdad. No. Mucha gente habla del Red Dead, pero el 1 no vendió mucho, la verdad. De hecho, justamente, muchas pruebas se han hecho a partir de Red Dead Redemption, el 2, a la hora de hacerles pruebas a gráficas y todo eso, de hecho, aquí hemos hecho ciertas pruebas también, y me acuerdo hace, el año pasado, si mal no recuerdo, y es que es sumamente bonito, Master, justamente eso que decías, entonces, para que agarren el 1 y ya le hagan todo ese refrescamiento de imagen, ¿no? Sí, estaría genial, y es un buen juego, la verdad. Sí, sí, aplicaría igual como pasó con, bueno, con todos los remasters. Ah, bueno, ahí en la foto se ven, son los protagonistas del 1 estos. Sí, es el 1, sí, no sé por qué yo me fui con el 2. Pues ahí está, a modo de chisme igual, porque la persona, pues, no presenta pruebas, no pone nada, pero bueno, está bastante interesante esta filtración. Te pongo un 9 a tu chisme, Farid. Sí, bien, bien. Sí, 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 sí lo veo viable. Buenísimo, así que hay que esperar, y se espera para agosto de este año, o sea, el otro mes. Híjole. Para el otro mes, prácticamente. Te lo bajo 6 el chisme. No, porque si ya, si ya tiene el rating de Corea del Sur, puede ser que sí. Pero bueno, ahí pusieron que era para agosto. Porque... Muy rápido. Sí. Y no ha salido nada, ni han anunciado nada. Tienen que anunciarlo. Sí. O sea, sí hay juegos que a veces cuando uno está viéndole 3 dicen, World Premiere, y sale un juego y dicen, disponible ya mismo. Pero un juego de la envergadura de Red Dead lo veo complicado. Está complicado. Pero bueno, todo puede pasar en la viña del señor. Muy bien, ¿qué más, Farid? Y ahora para terminar, chicos, y resulta y sucede, bueno, noticias de obituario, lastimosamente, vuelve el obituario acá al Extreme Tech Show. Y es que resulta ser que el desarrollador del videojuego, el señor de los anillos, Gollum, cierra completamente su estudio de Dalek Entertainment. Es como se llama este estudio, allá en Alemania tuvieron que despedir a más de 25 personas, de todo un total de 90 trabajadores, y cerrar por completo su desarrolladora de videojuegos. Ahora, Máster, se van a dedicar únicamente a lo que es el mercadeo, publicidad, y todo este tipo de cosas que normalmente sí podían hacer. Está bien Faris Day, uno tiene que dedicarse a lo que mejor hagan, y esta gente no lo hace bien. ¿Saben por qué? Vean, pongamos ahí en YouTube, Gollum Video Game Fails. Ahí está, de hecho. Fails. Pone Gollum Video Game Fails. Ah, bueno, es un de fails. Sí, 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 para que vean eso. Les digo, uno tiene que dedicarse a lo que mejor hace, y esa gente de videojuegos no... Qué triste, Máster, es que no, o sea, se ve que lo intentaron, pero no sé, como que lo hicieron súper a la carrera, el videojuego tiene problemas de rendimiento, la jugabilidad en sí a nadie le gustó prácticamente. No, está rotísimo, es que es el problema, y aparte Faris, ¿quién quiere ser Gollum? ¿Quién quiere ser Gollum? O sea, nadie quiere ser Gollum, no es, no es un personaje, o sea, sí es un personaje interesante dentro de la canción. Con un buen storytelling, me lo venden, porque en parte Gollum, pues andaba casi que en todas partes. Sí, exacto, exactamente, pero pues lamentablemente no lograron aterrizarlo bien, y el juego, creo que ese no es, yo había visto otro por ahí, chicos, que es un video cortito, como de uno o dos minutos, más o menos, no sé si lo pueden buscar. Vienen un montón de errores que tiene el juego, pero sí son errores muy, 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 muy fuertes, digamos, no parece un juego así acabado para nada, pero bueno, ahorita sí a ellos lo encuentran genial, y este, pues creo que no es bonito por la gente que al final termina desempleada, pero pues era lo esperable que este tipo de, este estudio de Hidalic se, se, se terminara yendo lamentablemente. Vamos a ver si lo encuentran, y si no, no pasa absolutamente nada. Dos meses les tomó para tener que cerrar prácticamente, sacaron el videojuego, sí, hace dos meses aproximadamente. Sí, 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 acaba de salir. Y no les bastó, y al final tuvieron, pues, que cerrar, al final lo confirmaron en esta página que se llama Games Witch Trap, ahí es donde está la confirmación oficial por parte de este estudio, y muy triste, Master, muy triste cuando estas cosas pasan. Sí, lamentable, muy, muy lamentable, pero bueno, hay, hay muchos juegos buenos del Señor de los Anillos, pudieron haber hecho un remake o algo así, pero pues no, se, no, no entiendo por qué lo hicieron este de Gollum, hay, hay tantos personajes que creo que la gente hubiese preferido utilizar en vez de Gollum, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Justamente ahora con producción hablada con, eh, los Shadow of Mordor, que esos son buenos juegos del Señor de los Anillos. Buenísimos, hay, son dos juegos de Shadow of Mordor, están, o Mordor, perdón, están los de antes, que salían cerquita de las películas, eh, por ejemplo, las dos torres, o hay unos de estrategia buenísimos también del Señor de los Anillos, pero bueno, luego vamos a, a, en mi noticiero el viernes sí voy a mostrar algo de esto, porque ya lo he ido armando, y sí les voy a mostrar los fails. No se lo pierdan el viernes, chicos, perdón por la autobombo, pero el viernes vuelvo a hacer noticias, es que me gustaba mucho hacer antes noticias. Es bonito ver las noticias. Sí, es cool, es cool, tengo chismes también, yo ahí, Fares, vas a ver. Ahí, 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 ahí me llego, entonces. Puro chisme. Me llego ahí y traigo esos chismes para el martes de la noche, no, no, son bromas. Buenas ideas, yo haría eso. No, no, no. Y pues bueno, esas eran las noticias que les traía el día de hoy, chicos. Muy bien, Fares. Ahora sí, ¿con qué seguimos? Vamos con, este, hablemos del elefante blanco en la habitación. Producción. Recuerden, amigos y amigas, que todos los martes hacemos este programa y el día de hoy vamos a estar sorteando esta cámara. Es una Red Dragon. La gente quiere mucho la marca Red Dragon, Fares. Me encanta, les fascina. Sí, 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 sí. Les gusta muchísimo. De hecho, cuando llegaron a América, estoy viejo yo, el primer canal que hizo un video en español de esa marca. Llegaron campeón. Solo como los, como los colores, ¿eh? Ojo lo que voy a decir, ojo lo que voy a decir. Cuando llegaron a América, los de Red Dragon, el primer canal en español que les hizo un video fui yo. Y les gustó mucho, de hecho lo reprodujeron ellos sí en el sitio oficial de ellos. Más, pero yo está muy bueno. Estoy viejo, estoy viejo, pero bueno, ahí voy. Allá por los años. Allá los años, los años 50, cuando yo aquí. No, está bonito, está bonito. Sí, 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 está con chicos. Entonces hoy vamos a sortear esto. Recuerden que hacemos el programa todos los martes. Pero hoy vamos a hablar antes de esto de El Elefante Blanco y por eso es esta tarjeta de color blanco, Faris. Te cedo el honor de hacerle un unboxing. No es que yo ande un cúter todos los días, ¿eh? No, no, no. No es que yo ande así en la bolsa. De hecho, ya me poso a pensar, Faris. Lo saqué de la... No, 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 me lo dio producción. Conozco gente que duerme con un cuchillo debajo de la almohada, Faris. Ay, no, máster. ¿Cómo así? Conozco gente que, por protección, si se mete alguien en la casa, ¿qué haces? Paranoia también. Y no, si se mete alguien, ¿qué haces? Qué peligroso, qué miedo. Bueno, aquí está. Primero que nada, vean la caja, a ver. Vamos a mostrar aquí. Preciosa la 4060. La caja, la modelo, muy bien. Por detrás también, ahora sí. Quiero leer los comentarios de la gente de este tema que vamos a tocar. No vamos a hablar mucho de la tarjeta, como de que cuántos cudas tiene, o que aquí, que allá, ¿ok? Solamente quiero que toquemos un tema, y es este del elefante blanco, porque la gente está muy incómoda, Faris, con respecto a los rendimientos que tienen o que deberían de tener las tarjetas. Saquemos la tarjetita, Faris, ahí. Voy. Para que la gente la... Sí, estoy haciendo un unboxing, vean. Me están dando toma y todo. Sí, sí, sí. Con ASMR. Aquí, aquí. ¿Cómo es? Sí. Así hace. Así hace. No, yo no puedo con el ASMR. No te da ansiedad, máster. A mí me da ansiedad. A mí me gusta. Te voy a contar un chisme. En mi infancia, de hecho, fue en mi infancia. Yo trabajaba, ¿sabes qué hacía? Vendía tiempos. Entonces, me tocaba ir de casa en casa, Faris, con un talonario, vendiendo tiempos. Entonces, había una señora, que en paz descanse, doña Chabela. Cuando yo llegaba donde ella, me sentaba ahí en la sala y se sentaba ella en la parma. Era una señora como de 80 años. Y me decía, vea, apúnteme este. Y empezaba a hacer números, pero hablaba muy suavecito, así como ASMR. Y a mí me agarraba unas cosquillitas en el cerebro. A mí me encantaba ir a que la señora Chabela me dictara números. Era increíble. Y eso, ¿cómo se llama? Tingle, creo que es como se llama esa palabra. Cuando quedan como esos cosquillitas en el cerebro. Te estimulaba ahí. No, es increíble. Los oídos, sí, sí, sí. O sea, es como una relajación y doña Chabela, 15, 24. Yo iba apuntando, pero se sentía tan cómoda. ¿Sério, Más? Entonces, eso es lo que provoca la ASMR y por eso a mí me gusta. O sea, me gusta eso. Es como bonito. Muy bien. Aquí está Master. Miren nada más. Sí, qué bonita que está. Veanla, aquí está. Sí, está muy bien. Está bonito, blanco. A mí me gusta mucho el color blanco. Necesito una blanca para que combine con él. Bonito el backplay también. Sí. Sotac es una marca que se ha ido ganando la confianza de la gente. La gente siempre es como que le da miedo el cambio. Sotac no fue de las primeras marcas que fabricaban tarjetas de video. Entonces, la gente siempre ha tenido por tradición ASUS, OE, OEGA o Aorus, MSI. Y cuando empiezan a venir este tipo de marcas, la primera reacción de la gente es, Ah, no, es marca mala o es marca rara. Nunca la había escuchado. No la recomiendo. No la utilicen. Entonces, pues, por suerte se ha ido posicionando como una muy buena marca y no es tan cara como las que acabo de mencionar. Así que está bastante bonita. Chicos, vean, hablemos del tema. Ahora sí, gracias, Fari. Está súper bonita la tarjeta. Esperen el review pronto en mi canal. Vean, hablemos de esto. Y quiero que me escriban ahí en los comentarios qué opinan ustedes. Cuando existía la serie, puedes buscarte ahí en Google. Voy. GTX 4070 NVIDIA. Voy. GTX 4070 NVIDIA Release Date. Para ver cuándo fue que salió esa marranada. Vean, chicos, cuando salió la serie 400. Vamos a enfocarnos específicamente en NVIDIA, que es lo que tenemos aquí. Cuando salió la serie 400 de la serie 4080 comparada con la anterior, que sería la 3080, teníamos un 56% de diferencia entre una tarjeta y otra. Repito, de la 3080, perdón, de la 380 a la 480 había un 56.25%. La RTX 4070 Release Date. No, 470. Ah, 470. 470, pero creo que te dije mal. Sí, 470. Aquí dice que estaba para el 4 de agosto del 2016. Ok, 16. Les dije que Fari ni había nacido. Dice, no, pero es que tenés que ponerle NVIDIA. Ese es de AMD. O sea, si había nacido. Espérate, espérate, espérate. Es NVIDIA, ponerle NVIDIA. Ahora me dice 26 de marzo del 2010. Ah, esa sí es. Ahí está. Ok, ahí está, Fari no había nacido. En el 2010 resulta que teníamos una diferencia de la 480 versus la 380 de 56%. Fari, ojo, qué diferencia tan bestial. 56%. Después, con la siguiente generación de la serie, por ejemplo, la 560 comparada con la anterior, la 480, tenemos una diferencia de 19%. Entonces, ojo, porque esas diferencias ya han existido, diferencias de menos de 20%. No es algo nuevo. Mucha gente dice, pero ¿por qué me están dando diferencias de menos de 20% si eso antes no pasaba? Bueno, sí pasaba. Y ojo, me regreso atrás. De la 4060 del 2010 comparada con la, perdón, de la 460 del 2010 comparada con la 360 del 2010, solamente había una diferencia de 15%. A pesar de que, como les dije, de que la 480 de esa generación rendía 56% más que la 580 de la generación anterior. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? En la serie 400 del 2010, había unas tarjetas que rendían mucho mejor que la anterior, como la 480, que tenía más de 50% de diferencia, versus la 580, pero otras de la misma generación o de esa misma arquitectura rendían muy mal o no tenían tantas ganancias versus la generación anterior, como, repito, la 460 versus la 360, que solamente tenía un 15% de diferencia. Entonces, como pueden ver, son cosas que han ido pasando y no es lo ideal. Y creo que es que nos hemos mal acostumbrado en el camino porque, sigamos un poquito más, la serie 600 de la 660 versus la 560 había un 41% de diferencia. Ojo, qué rico, qué rico pasar de una tarjeta a otra de la misma serie, en este caso serie 60, que me dé un 41% de diferencia. Está genial. La serie 700 fue una serie muy criticada, fue una serie muy, muy, muy poco fiable, digamos, en temas de mejoras porque, por ejemplo, de la 760 a la 660 solamente hubo un incremento de un 25%, que no está nada mal. Ojo, y ya desde esa época criticábamos las ganancias cercanas al 20%, no está nada mal. Después viene la serie 900, yo tuve la 960. De la 960 a la 760 solamente hubo un 11% de mejoras, chicos. Ha sido la peor ganancia que hemos tenido desde el 2010 hasta el 2023, la 960, que yo personalmente tuve, les dije, fue una de mis tarjetas más queridas, porque la compré nueva, esa no la compré de segunda, 11% versus la 760 de la generación anterior. Recuerden que la serie 800 no existió, digamos, solamente para laptops. Pero en esa misma arquitectura de la serie 900, la 770, perdón, la 970, que sí fue un tarjetón, no sé si alguno de ustedes llegó a tener, tenía un 41% de diferencia versus la 670. Entonces, a pesar de que la 960 no tenía muchas ganancias, la 970 sí tenía 41%. Y luego llegamos, y ahora sí cuando Faris estaba entre nosotros, a la 1060. ¿Se has escuchado de la GTX 1060? Claro que sí. Es lo que les digo. Entonces, resulta que esa tarjeta, ojo, chicos, la GTX 1060, que salió como por ahí del 2000, a ver si Faris me ayuda con el dato, 2016. De hecho, estaba viendo el release de cada una de ellas y, por ejemplo, del 2012 brinca al 2013, 14, o sea, fue ahí como consecutivo. No siempre es anual, pero sí, 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 de vez en cuando sí. Búscate la 1060, creo que salió como el 2016. Eso dice que exactamente, en julio del 2016. Ok, en julio del 2016 llega la GTX 1060, que si la comparábamos contra la 960 de la generación anterior, ojo, chicos, tenía una diferencia de 104% entre una y otra. Era una salvajada, era una tarjeta increíble, todo el mundo tuvo una 1060. De hecho, hasta el año pasado la GTX 1060, estamos hablando de 5 o 6 años después de haber sido lanzada al mercado, seguía siendo la tarjeta más utilizada en Steam. Era una locura. Pero, ojo, ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasa con las otras? Por ejemplo, la 1070 tenía un 66% de mejora versus la 970. Era una locura. La 1080, que también fue un monstruo, tenía un 69.50% de diferencia versus la 980. Es decir, la serie 10 ha sido la mejor serie que ha lanzado Nvidia de los últimos, no sé, 13 años, es simplemente una locura. Y luego pasamos a la serie 2000, que ya no se llaman GTX, sino que se llaman RTX. La 2060 tenía una diferencia muy, muy, muy buena contra la 1060 de un 56%. Era una locura. Entonces, vean cómo nos empezaron a malacostumbrar en la serie 10, en la serie 2000. La 2070 tenía un 33% de mejora versus la 1070. No está nada mal. Yo creo que lo mínimo que deberíamos pedir y esperar es 30%. Y la 2080, que sigue siendo una muy buena tarjeta, tenía un 31% de diferencia versus la 1080. Entonces, resulta que lamentablemente llegamos, voy a brincar la serie 3000, llegamos a la serie 4000 y, por ejemplo, la 4060 es solamente un 10% más potente. Perdón, la 4060 Ti es solamente un 10% más potente que la 3060 Ti. Es el peor incremento de prácticamente toda la historia de NVIDIA, solamente un 10%. Y por eso es que la gente está tan molesta porque ya no estamos teniendo las ganancias que teníamos antes. Lo mismo pasa con la 4080, lo mismo pasa con la 4070, la 4070 Ti. La única que se salva de esta generación es la 4090, que sí tiene mucha, mucha diferencia versus la 3090. Y la segunda que se salva es justamente la 4060, que tiene una diferencia aproximada de un 20% versus la 3060. ¿Cuál es el problema? Que ya la gente está muy molesta, ya la gente está muy enojada y con solo que alguien diga, viene una nueva tarjeta de NVIDIA, ya se mandan a que la tarjeta es la peor, debería llamarse 4050, no es posible que tenga 8 gigas y es totalmente comprensible. En los últimos tiempos las marcas no nos han tratado muy bien. Y sí es cierto que el incremento de precios versus lo que costaban las tarjetas anteriores, pero sumando el tema de la inflación, siguen siendo caras. Creo que esta 4060 le ha caído más odio del que se merecía, por ejemplo, la 4060 Ti o la 4080, sobre todo, que creo que es de todas las que menos me gusta. Pero así está el tema. No es algo nuevo esto de la poca diferencia de una generación a la anterior. Como vimos, la serie 900 fue la peor, con ganancias de un 11%. La serie 500 tuvo ganancias de un 16%. Entonces no es algo nuevo, pero sí es algo que molesta mucho, porque en aquellas épocas siempre se mantenía un margen de precios muy similar. Ahora una serie 60 en el 2023 nos está costando 300 dólares, en el mejor de los casos, porque este modelo cuesta más de 300. Cualquier modelo personalizado cuesta más de 300. Las únicas que costarían 300 son las founders, que son las más difíciles de conseguir. Entonces sí se entiende la molestia de la gente. Y quisiéramos regresar a esa serie 10, donde, como les digo, tuvimos mejores de hasta un 104% con la GTX 1060, que ha sido una de las mejores tarjetas de la historia. Pero bueno, así está la situación, Faris. Sí, hemos tenido altibajos. Sí, el ensamblaje de la serie 10, o bueno, esta 1060, que la estoy viendo aquí en pantalla, tenía un ventilador únicamente. Eso es lo que estaba viendo. O sea, en esta parte aquí, no sé si podemos ponerlo tal vez en pantalla para que la gente vea, pero me llama la atención que antes las NVIDIA, por ejemplo, era un poco más elaboradas en el tema del ensamblaje. Sí, lo que pasa es que estas son founders, Faris. ¿Todos estos son founders? Estas que estás viendo son founders. Las founders usualmente son las más... Parecen como, no sé... Las más bonitas. Como que si fuera un... una carrocería de auto, una parte de auto. Sí, pero esas tarjetas eran las peores. Ya no se hacen, de hecho. Es lo que llamamos, ¿se acuerdan, chicos? Las de turbina, que solamente era un único... Sí. Una única turbina, pero primero no eran tan eficientes. Sí eran más baratas, hacían mucho ruido y, como les digo, al no ser tan eficientes, calentaban un poquito más. Eran muy bonitas. De hecho, AMD hasta hace poco dejó de hacer tarjetas de video con turbina. Se veían muy bien, se veían muy bonitas. Tenían, pues, más espacio, digamos, como para poner un diseño bonito y solamente estaba la turbina pequeña. Pero sí, lamentablemente ya no se van a fabricar porque no es como lo ideal. Muy bien, chicos, así está la historia. Voy a leer algunos comentarios de aquí, a ver qué dice la gente. Vamos a ver. Me gustó la 4080, dice Bomchir. La 4060 de las... La 460 GSO de la serie 400 era una cochinada, pero hablaba de puro escuda, dice Prey. Esa gráfica es mayor marranada que hizo NVIDIA, dice Yggdrasil. No sé cuáles, pero si es esta, no es. O sea, técnicamente no es. Y la gente puede decir, pero Michael, ¿por qué apoyar la tarjeta? Yo no la estoy apoyando, simplemente estoy dando un dato exacto de que esta no es la peor. Pero ojo que mi comentario no tiene nada de bueno. Decir que algo no es lo peor es porque nos están dando cosas que no son buenas. Muy bien, vamos, porque ya es tarde. Vamos, porque hay que entregar, bueno, hay que seleccionar a la persona que necesite. Vamos a ver. Que definitivamente necesite esta cámara Red Dragon One Shot con resolución Full HD. su propio Ring Light. Tiene micrófono de todo, todo cargadísimo. Así que vamos a ver quiénes son los seleccionados para Enchúlame, la PCM. ¡Vámonos! Que por cierto, me dijeron, la Virgen está ahí atrás. Por los que preguntaban por la Virgen, está ahí atrás. No se preocupen. Ahora sí, primer participante. ¿Por la Virgen? Es la, la rosa. La Virgen. La Virgen, yo apareció la Virgen. La rosa, gente, la rosa. Buscando la Virgen. Ahí está, todo lo que está. Muy bien. Aixa Calderón. Aixa, fiel seguidora del Xtreme Tech Show. Grande, Aixa. Sí, sí, sí. Es que, es que Aixa participó ya hace un buen tiempo, ¿sí? Ya tiene como un año de que la vimos. Aixa nos manda este setup desde Guasimo Limón. Tiene un procesador i3, una GPU RTX 3050, 16 GB de RAM y un disco duro de un terabyte. ¿Cuánto está atrás por aquí? Debe ser un SSD. SSD, ¿verdad? Bueno, o HDD. Aquí está, gracias. Sí, para leer mejor. Es un HDD, perdón. De un tera. Muy bien. Buena PC de Aixa, para ver. Voy. Bueno, pero esa marranilla ya tiene cámara, Faris. Ahí la veo. Sí, está potente. Sí, es una Logitech 9, ¿verdad? Sí. Es una C930, mira. Hasta tiene stream de... Ah, no. No, tiene de todo. Es streamer. No, tiene mucho dinero, Aixa, no le vamos a dar ni madres. No, pero está bastante bonito el setup. Un abrazo, Aixa, que ahí a veces se llega a comentar también. El fondo de pantalla de Guasimo. El fondo de pantalla, a ver. ¿Por qué no le chismeamos un poquito ahí el... A ver, a ver, ¿qué tienen en el escritorio? A ver. No, qué lindo está ese teclado. ¿Verdad? Está bonito ese app. Sí. Doble monitor, teclado bonito, mouse, Logitech. Muy bonito, muy bonito. A ver. Nada más, ¿qué dice? Steam. Among Us, Epic, Steam. Halo Infinite. El día nadie lo juega, solo Aixa. Cuphead. Cuphead. Rantefauro. Far Cry. Far Cry, Fortnite, FIFA. Minecraft, Rocket League. Y Borderlands. Borderlands. Bueno, tiene una selección bonita de juegos. Variada. Muy bien. Muy bien. Pues sí, está la fresa, la verdad, porque sí está bien fresita. ¿Sabes cómo la vamos a poner, Faris? ¿Cómo? La elefanta blanca. Sí. ¿Sí está bonita? La elefanta blanca. Te bautizamos como la elefanta blanca, amén. A ver, siguiente. Siguiente, PC. Seguimos enchulando. Adelante. De Cartago, ¿eh? Vean, un amigo de Cartago, Héctor Blanco, que tiene un procesador Ryzen 5 5600G, una GPU RTX 3060, 32 GB de RAM y almacenamiento, un M.2 de un terabyte. RAM para que le sobre ahí, no le falte. ¿Qué le vamos a estar dando ni madres a estos amigos? ¿No decís que de ahí? Qué bonito. No, no, que de qué necesita, ¿no? Qué buenas compus tienen, vean. Ay, el fondo de Stray. Con el gatito Stray, que por cierto, viene para Xbox el juego. Ah, muy bien. Tiene los, ah, perro, tiene los, ¿cómo era? Tiene los. Los Jesus. Los Jesus. Los Jesus. ¡Ah, perro! Qué bonito, está muy bonito. ¿Cómo le vamos a poner a esa? ¡Ah, está así! Yo les dije, yo les dije, ¿cómo se llama el Héctor? Héctor, recorte esa madre y la pegue atrás de la puerta para que le dé un buen ejemplo a su mamá. Cada vez que llegue, ella va a decir que mi hijo sí me salió bonito. Bueno, mi hijo, sí me salió santo, mi hijo. No, pégala ahí encima del monitor para que ella diga, mira, si este marranillo sí, sí. Sí. Sí, sigue los consejos de papito Dios. Sí, sí, es un pancito de Dios. Es un pancito de Dios. Yo haría eso con mi mamá. Vean, eso Taku tiene ahí un mousepad del Cocoon. Está bastante bonita. ¿Me gusta? ¿Tiene cámara? ¿Tiene cámara por casualidad? No, no tiene cámara, no tiene. No, ¿verdad? No, no tiene. ¿Colecciona lapiceros? Yo colecciono lapiceros también. Sí, sí, probablemente le gusta coleccionar lapiceros. Sí, sí, los que tienen así como figuritas arriba, así a mí me encanta. Ah, qué bonitos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, para, ¿eso qué era? ¿El escritorio de ustedes? Yo ya iba a chismear. De ahí que chismear la producción el escritorio. Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué más? Dice aquí que si ahora era apenas 40, 60 Ti para 1,440. Sí, 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 sí. En realidad sí se deja jugar. Lo que pasa es que vamos a lo mismo. Con 8 gigas hay juegos que te pueden dar stutter. Es decir, que se pueden empezar a trabar si jugas en configuraciones muy altas, en resoluciones muy altas. Entonces, la tarjeta está pensada para 1,080p, pero pues sí se deja. Muy bien, ¿qué más? Nombre. Nombre. París, ¿cuál? El Cocún, por favor. Pongámosle Cocún a una. Sí, sí. Te bautizamos como el Cocún. Amé. Muy bien. Y a ver, ¿la que sigue? Siguiente. Uy, qué bonito. Qué ambiente. Otro micrófono Blue Yeti. Otro Blue Yeti. ¿Eso son Blue Yeti? Bueno, Blue, son de la marca Blue, pero no sé si es de... No, el Snowbow. Es como se llama ese modelo. Pero sí son de esa marca, de Blue Yeti. Sí, sí, sí. Yo tengo Blue Yeti. Es bueno ese micrófono. Sí, tiene como cinco años. Fabricio Rivera de Ciudad Colón, San José. Tiene un procesador Ryzen 5 4500, una GPU RX 6600, 16 GB de RAM, y no sabemos el almacenamiento, pero tampoco le veo cámaras a este amigo. ¿Cómo se llama? Fabricio. Fabricio. Miren, con Hot Wheels ahí adentro. Bueno, la PC de él, a ver, ¿qué tiene? Perdón, otra vez. ¿Qué tiene otra vez? Perdón. Tiene un procesador Ryzen 5 de 4500 y una RX 6600. Esa madre es una Baby Pancha. ¿Verdad que sí? De hecho, producción ahí me pareció escuchar. Que era una Baby Pancha. Esa madre es una Baby Pancha. Bueno, vamos a darle la cámara. A ver, póngale un poquito más, güey. Bueno, ¿cómo la vamos a bautizar esta? Sí, el nombre de Fabricio. Este. Vamos a ver qué hay. A ver, depende de lo que tenga ahí en el escritorio. A ver, ¿y eso qué es, Fabricio? ¿Vos qué sos otaku? ¿Ese dibujo qué es o no? Ese es un samurái, pero no sé qué es. Parece que lo hizo él, ¿verdad? Así como. Sí. A ver, tiene Overwatch. Overwatch. Eso no sé qué es. Ah, Dark Souls. Ah, perro. Dark Souls. Fortnite. ¿Qué es eso? Roblox. El Apex. El Battlefield. El Valorant. El Minecraft. El. ¿Qué es esa madre? No sé qué es esa madre. Y eso tampoco. Ah, Subnautica. ¿Eso qué era? Subnautica. Es un juego muy, muy de miedo, Fabricio. Eso no lo juegue. No. Es un juego en el mar. Ay, carpetitas. Yo tengo tal asofobia y me da miedo esas madres. No, fotos, fotos no sé qué. Fotos. Fotos, ¿qué dice? Algo maní. Fotos del maní. Algo fotos. Abajo dice como maní, ¿verdad? Y launchers. Estos son launchers. Launchers. Sí, sí, sí. Fotos. Ay, qué malo. Unas fotillas ahí. Es una, unas fotillas nada más. Vamos a poder leerle, ya sé, la maní gordo. Está bien, me gusta. Te bautizamos como la maní gordo. Me gusta. Está bonita la maní gordo. Ah, fotos de mami y papi. No era del maní. No era del maní. Ven, aquí está diciendo la gente. Aquí está diciendo la gente. Fotos de mami y papi. ¿Eso leyeron? Ah, bueno. Aquí está diciendo la gente. Yo oí fotos del maní. Sí, veis que maní, mami. Notas de mi prima. Una cosa llevó a la otra y a mí. Muy bien. Bueno, ¿quién se lleva entonces? No, la del maní me gustó. No, ¿sabes por qué? Porque tiene fotos de la mamá y el papá. O sea, es un buen tipo, es una buena persona. Que besa a sus padres. Y entonces le damos esta cámara para que pueda también hacer videollamadas con su mamá y su papá. ¿Cómo se llama esa? La One Shot. La One Shot. Sí, para que ganan a los papás. Felicidades a Fabricio. Muy bien. Se lleva entonces hasta Coronado esta cámara. Ah, Ciudad Colón, perdón. Se me enreda Coronado. Muy bien. Chicos, terminamos. Muchas gracias. Recuerden que el programa lo hacemos todito los martes aquí en Twitch. También estamos en Facebook. Hoy no tenemos sorteo, ¿verdad? No, hoy no tenemos sorteo porque no está Roa. Y Roa es el... Sí, Roa anda ya en sus vacaciones en Beirut. 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 En Beirut. Muy bien, chicos. Nos vemos entonces la próxima semana. Misma hora, mismo canal. No lo olviden. Y, Fari, muchas gracias. No, gracias a usted, Master, por estar aquí. El Michael Quezada, PC Master, como le dije la semana pasada. Y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Hoy, el jueves, los veo a las 7 de la noche en un Xtreme Play, por si quieren apuntarse a jugar. ¿Ah, ya vas otra vez a volver? ¿Qué? ¿En Twitch? Ay, es que se me olvida. Sí, no, no. Estoy siempre con los streams de Xtreme Tech. Eran mis streams los que están... ¿Y hace cuánto no los haces? Ya sé como... Un montón más. ¿En serio, Fari? Un montón. Pero volveré, volveré algún día, sí. No, sí, pero este jueves nos vemos, gente, con gameplays en Xtreme Tech. Y, por supuesto, que la otra semana en un Xtreme Tech Show más. Nos vemos, gente. Va para aquí. París, nos vemos. Chao.